Hola a todos. No es fácil encontrar un buen bajo en el marco de un precio accesible, ¿no es cierto? El ganador del premio Grammy Marcus Miller y la liberación del B7 de la compañía Sire produjo una sensación enorme dentro de la comunidad de bajos. Justo después de tres meses de su lanzamiento, el B7 ha recibido una respuesta abrumadora y explosiva de los bajistas de todo el mundo, incluyendo Alemania y Estados Unidos, además de que se convirtió en uno de los bajos más vendidos en todo el mundo. Estamos clasificados en el primer lugar en la categoría de bajos en la web de Toman, que es una de las tiendas más grandes de instrumentos musicales en línea en todo el mundo. El B7 obtuvo una calificación perfecta de cinco estrellas por los críticos principales y más exigentes de revistas en Estados Unidos y Alemania, tales como la revista bajista, la revista principal dedicada a las guitarras, revista músico bajistas, etc. El B7 también recibió una notable atención, ya que ha sido la comidilla de la ciudad en los sitios más prominentes del foro de bajos y crítica, tales como tollbuzz.com y notreble.com. La marca Sire ha sido reconocida como el elemento de cambio por los músicos y críticos por igual. Somos la marca con un mayor número de comentarios de video en YouTube desde el año 2015. Ciento de bajistas profesionales y músicos eligen nuestra marca. Entonces, ¿por qué Sire se ha vuelto sensacional? La respuesta es sencilla, calidad profesional en un precio extremadamente bajo. Comenzando por los bajistas, ellos comienzan con un bajo para principiantes, pero desafortunadamente después de un año, tendrán que comprar uno nuevo y mejor, que es más caro de lo que compró antes. Un bajo para principiantes usualmente solo dura alrededor de un año, porque con el tiempo la guitarra por lo general comienza a tener problemas como el cuello doblado o partes que se dañan. ¿Por qué elegir la manera más difícil cuando la B7 se inicia a un precio similar, bajo una calidad profesional, y aún recibe muy buenas críticas cuando se compara con otros bajos profesionales más caros? El nombre elemento de cambio no vino de la nada. Muchos profesionales de la música hacen tocar el B7 en su gira, así como Marcus Miller, y la calidad ha sido probada por músicos mientras lo reproducen en sesiones en vivo y estudios. Deseamos también que usted pueda experimentar el elemento de cambio. Usted puede buscar en Google o Guitarra Sive en nuestra página web y para obtener más información sobre la B7 y nuestra empresa. ¡Saludos!